Qué ordinario que sos, eh, insoportable. Así que ahora te llaman Toscano. ¿Toscano a mí? ¿Por qué? Porque sos negro y nadie te aguanta la baranda. Tuviste muy bien, ¿eh? ¿A vos sabés cómo te llaman? Gioconda. ¿Por la sonrisa? No, porque siempre estás de espalda contra la pared. ¿Qué tal? ¿Sutil? ¿Europeo el chiste? Muy sutil. Vení que te cuento cómo te llaman a vos. ¿Cómo me llaman a mí? Bisón ordinario. Motivo. Quiero saber por qué. Se te cae todo el pelo. No me erís. Qué suerte, nada te llega. A vos te dicen ganadora de prode. ¿Por qué? Porque haces 13 puntos por semana. ¿Qué tal? Tuviste genial, bien negrito. Tú solo, no, tú no vos solo. Vécese bien negrito. Anda, callate, ¿sabés cómo te dicen? ¿Cómo me dicen? Aproximación. ¿Por qué? Porque estás siempre pegado al gordo. Lo lamento, mi querido Álvarez. Esa puya ha sido para usted. Perdón.